Dicen que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Como indicábamos en las destacadas del día, hay un avión estilo o marca, yo de aviones sé muy poco, Bombardier, que lo mandaron a traer. Era el que usaba Delcy. ¿De cuándo acá Delcy con avión? Si Delcy dormía en un cuarto prestado en Londres cuando estaba en el consulado y lloraba por Eduardo Centeno. Pues ahora no, la niña se desplaza en avión y entonces lo mandó a buscar. Ay, no vaya a ser que se le vaya a ocurrir a estos yankees quitarme mi avión. Mire, el avión es la punta del iceberg. De aquí en adelante, olvídense de la fotico en Disney. Olvídense de las vacaciones en España caminando por la Gran Vía o por Vía Véneto en Italia y visitar el Museo del Louvre allá en París. Olvídense incluso de los realitos que tienen guardados en algún banco. Así lo tengan a nombre de familiares, porque las sanciones que vienen no es solamente para ustedes. Entonces, mire, lo que pasa es que la gente dice que estos gringos son bobos. Bobos no. Ellos amarran el perro cuando ya le tienen el collar puesto. Valga la comparación. Y ya le están poniendo el collar por lo menos a 15 desde el punto de vista del Departamento del Tesoro. Porque desde la Secretaría de Estado, ay, se jorobó esa visa. Y yo que tenía contacto con Paco Palmieri por debajo de la mesa para que me la renovara. No, 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 no. No hay renovación de visa. No hay visitadera en Disney. La casita en Orlando, que está a nombre de tu primo, te la van a confiscar. Y padrino, que tiene familia aquí, que vaya comprando alpargata porque lo que viene es oro. Señores, el haberse robado las elecciones no puede pasar por debajo de la mesa. El haberse robado nada más y nada menos que la voluntad de 8 millones de personas. Meter presos a ciento y tantos menores de edad. Meter presos a otras 2 mil personas. Que hayan muerto 27 y que tú andes tan campante decretando la Navidad como si la Navidad la decretara cualquiera que le diera la gana. No puede pasar por debajo de la mesa. Y encima las tienen tan cuadradas, quiero decir, las ideas que se le presentan, que no tiene otra ocurrencia que decretar una aprehensión, una orden de captura contra un señor que recibió siete veces más votos que tú. ¿De qué estamos hablando? Estos son los patos detrás de las escopetas. Mis queridos amigos, la comunidad internacional está reaccionando. Sí, lenta. Sí, hay quien piensa que el fiscal Karim Kansa le tiene un guardadito. Eso lo vamos a conversar. Pero tiene que venir porque por reclutar niños fue que le vino la orden de aprehensión a Vladimir Putin, el papá de Maduro. Recuerden que Maduro es hijo de Putin. Al igual que es hijo de Putin, también padrino, porque tiene muy buena relación con Rusia. De hecho, dicen que padrino es el hombre de Rusia en Venezuela. Por reclutar niños fue que le vino la orden. Por reclutar niños fue que le vino la orden también de aprehensión a los líderes de jamás. ¿Y qué está haciendo Maduro? Desapareciendo niños, arrestando niños, torturando niños, incluso inventándole delitos a niños. Y queridos amigos, esto no se va a quedar así, como aquella famosa comercial de una crema para los golpes que decía, eso no se queda así, eso se hincha. Bueno, eso se empezó a hinchar y empezamos con el avión y venimos con las visas, incautación de bienes. Y como les dije en otras oportunidades, el dinerito que tienen en Venezuela, que la vayan cambiándolo en billetes de a uno, porque se lo van a tener que comer. Vayan buscando lo mejor para una salida, entre comillas, honrosa, aunque ustedes de honra no saben nada. Viene la apretada de tuercas. En este país hay un cambio de gobierno y el que cree que se va, puede dejar la tuerca apretada. Y si no la aprieta, la va a apretar el que viene, que ya tiene el alicate en la mano. No está fácil, Nicolás, no está fácil, Delcy. Dios dado, ese se ahoga solito en su propia producción de ustedes, ¿saben qué? Pero lo que viene es duro y va a continuar. Y ustedes van a tener que darle cuenta a la justicia. Reitero, robarse la voluntad de 8 millones de personas no puede pasar desapercibido, ni siquiera para los izquierdistas de Europa y América Latina. Ustedes van a quedar como lo que son, unos parias, unos delincuentes. Véanse en el espejo de Honduras, que ya comenzaron a descubrir dónde están metidos los narcos que están cerca del gobierno. Véanse en el espejo de lo que ha venido ocurriendo, porque poco a poco se les está desbaratando. Empiecen a bailar gaita, que las hallacas se las comen tras las rejas. Y si no, se toman este y esperen, que no creo que se les enfríe el otro. ¿Quieren ponche crema? Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV.